¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy les traigo un vídeo de traerles un mazo nuevo que no les había traído hace mucho tiempo y es de la nueva carta de guepardo. Ya sé que les había traído un mazo con guepardo como no verlos, pero esta vez quería traerlo con el camaleón, ya que son dos cartas muy peligrosas y muy rápidas a la hora de meter gol, ya sea el guepardo o el camaleón. Y siempre tenemos cartas de ciclo que siempre son mi especialidad, como ya sabrán la gente que me lleva siguiendo mucho tiempo. Así que les dejo este mazo para que puedan subir muchas copas, créanme que son muy muy mazo. Tenemos una carta muy especial que hace como especial al mazo, que es la bomba de energía, que le digo así porque no sé cómo se llama, que nos da el exil cada cierto tiempo y es para ciclar dos guepardos a la vez, tal vez no a la vez, pero continuamente para que el rival se vaya torsigando, ustedes saben que se vaya poniendo nervioso con los guepardos y todo ese tipo de cosas. Así que los dejo con el video, chicos. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!